Fiesta de la Educación Física del Instituto Privado Amanecer. Hola Roxana, buenas tardes a la teleaudiencia. Esta semana vamos a presentar la Fiesta de la Educación Física. ¿Qué han presentado? Este año tocamos un tema muy candente que nos toca el corazoncito a todos, que fueron las Olimpiadas Mundiales y nuestros chicos han representado todas las especialidades que se presentaron en las disciplinas, que se presentaron en las Olimpiadas, destacándose lógicamente la medalla de oro en el taekwondo, porque esa también es una disciplina que nuestra institución practica. Y todo el colegio naturalmente participando de esta fiesta que convoca además a la familia. Así es, ese es nuestro objetivo, que detrás de todo esto papá y mamá estén juntos a nosotros. Solos nosotros no podríamos hacer nada. Eligieron un escenario grande, el Club Juventus, para poder desplegar todo con total tranquilidad. Así es Roxana, fue una fiesta majestuosa, hermosísima, los niños desde los dos años han demostrado lo que durante todo el año nosotros trabajamos con tanta dedicación con ellos, aún en los más chiquititos y nos deleitamos verdaderamente. Lógicamente pasamos por todos los niveles, el nivel maternal, el inicial, la primaria y la secundaria. Se puede adelantar como positivo el saldo. Así es, muy lindo, muy grato, muy gratificante y bueno, ya preparándonos para el año que viene, si Dios quiere. ¿Qué presentamos o qué vemos la semana que viene? La semana que viene vemos el cierre del taller de taekwondo.